¡Muy buenas! Bienvenidos a Aerotrack Simulator 2 Tenemos un nuevo evento, como podéis ver en pantalla Y por supuesto no lo vamos a ver, lógicamente como hemos hecho todos los eventos Bueno, lo vamos a hacer, lo vamos a intentar Vale, ¿qué iba a hacer yo? Vale, lo vamos a intentar Le dije un evento más Y son 10, son 10 viajes En pantalla tenéis puestos Desde donde se sale Vale, a ver si me entero Porque normalmente no me suelo enterar Creo que son 3 días O creo que son 3 días Habrá que estar un poquito al loro Porque creo que es muy poquito tiempo Creo Que son 3 días Estoy muy seguro Lo acabo de ver todo ahora mismo O sea, no tenía ni idea Pero ni idea Que era esto He estado mirando Cago en la leche Cago en la leche Cago en 10 Que torpe soy No puedo ser tanto Siempre estoy igual Siempre estamos igual Estoy avisando Tuitear Vale Vale, aquí está Bueno, ya estoy con vosotros Vamos a hacer el evento Son 10 viajes Desde Praga No sé cómo será No sé qué será esto Al circuito de Racing Circuito Bugira O algo así No sé exactamente Estará preparado Supongo que estará Esto vendrá Vale En todo caso Me he preparado En la segunda pantalla Me he preparado ya He he hecho una foto Vale He echado una foto A lo que veis Vosotros en pantalla Y yo iré apuntando Los que hago Y las que no Así que yo esto lo borro Pero que más pone Bueno Te puedes enterar Yo he entrado Un vuelo al track Pero puedes entrar En cualquiera De las cuatro Redes sociales Y verías El evento De que se entra Vale Te dan Te dan Un acceso interior De Racing ETRC Que no sé qué es Que será Supongo que será Del Racing Será algún accesorio Del Racing Algún coche de rally O no sé Alguna gorra O no sé exactamente Pintura Pintura Que es preciosa pintura Inspirada En el Racing ¿No? Una pintura de Racing Para el camión Mira Que serán estas Ah Que son camiones Cuidado Que igual tenemos Que hacer carrera De camiones Pues hay que hacerlas Se hacen O sea Así como suena Vale Vamos a ver Las puedo hacer Desde mi propio camión O las puedo hacer Hola Vale Vamos a ver Hay que buscar Praga Buena Praga Es buena Praga 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 Si os soy sincero School Yo Juraría Que no Contactos Buena Aquí será Será desde aquí Praga 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 No hay nada Tío En serio Que no hay trabajo Desde Praga Si había Desde mi propio camión Bueno Ya empezamos Con las dudas Ya no sé Lo que tengo que hacer Adam Lanco Más Oliver James Lanco Oliver James Destino Pues ya estamos Como siempre Que no sé Lo que tengo que hacer Muy bien Muy bonito Desde Praga Muy bugira Razi Adam Lanco Más Oliver James Cargo Trailer To deliver Cargo Trailer Cargo Trailer Praga 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 State Brunch Bugari Razi Tío ¿Cuál sería otro? Marein Stubart Pudge Marein ¿Qué tienen todos en común? State Brunch Es Pero es un circuito Tío Es como Como circuitos Tenemos que encontrar Un circuito O algo por el estilo Es que no lo sé Es que soy muy torpe Es que soy muy torpe Hay algún tipo de circuito Tío Es serio Alguien sabe Cómo funciona El evento De hoy Si alguien sabe Joder Me encantaría Que me lo dejeran yo Que no entero de nada Es que acabo de entrar Y lo acabo de ver O sea calf Clic啦 Es que quem ج conoce Clic O sea Clic ¡Bugira! Nada. Nada, Rafi tampoco. ¡Ada! A ver, carga, trailer, desde Praga, Fugira, Rafi, Adán, Blanco, pues, vale. ¡Suscríbete al canal! ¡Bugira! 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 voy a leer un poquito todo esto a ver 30 segundos vale, vamos a ver usando contratos externos complete las entregas de los 10 remolques de carga ETRC para una recompensa adicional complete una entrega de al menos 5 destinos diferentes o sea, entrega de los 10 remolques de carga ETRC pero ¿y dónde están esos remolques que no los veo yo? tenemos que hacer con los remolques esos no entrega, tío pero ¿dónde están los remolques? ¿podré comprarlos? pero estos son míos vamos a hacer... espera espera, espera, espera ah, con un remolque mío vale, vamos a ir vamos a echar un remolque mío ¿hace falta algún tipo de remolque especial? o puede ser cualquiera contratos externos contratos externos contratos externos contratos externos ¿qué será? ¿en World Trade o qué? bueno, lo primero que vamos a hacer va a ser enganchar un remolque espera, a ver si coincide alguna de estas colas Praga, Marei, Struf a ver, vamos a poner por orden Praga no Marei no Stuttgart no München no Berlí 0 o sea, no Bremen Bremen ostia, Bremen me suena me lo tenía Kohl joder, macho Bratislava tampoco me suena Frankfurt Amain tampoco Amsterdam tampoco, macho muy bien ah, para, para, para madre mía qué desastre gestor de remolques ¿dónde tengo remolques? en Berlí 0 tengo tres plataforma cargarse en seco este está libre, ¿no? no me había parecido que estaba libre vale, pues vamos a usar este G-Dance G-Dance garaje de G-Dance viaja, sí yo creo que con nuestro propio remolque tenemos que ir al garaje y enganchar tenemos que ir a esos garajes, por cierto a ver dónde está el remolque nuestro allá vamos a ir a echar el remolque ahí vamos perfectos vale, tenemos el Chrome vale, vamos a mirar ahora vamos a mirar ahora si tenemos trabajos con remolque claro, es que tendríamos que ir a Praga o algún sitio de estos, ¿no? por ejemplo, Praga no me entero, no me entero de cómo va esto, tío no me entero Praga Bukini Rafinha Adam Lanko Adam Lanko Adam Lanko y Oliver Jays ướcis él este se ¿Qué idea? No sé, no sé. ¿Dónde estaba? ¿Berlín había otro, no? ¿Berlín? ¿Berlín había otro, no? Vale, vamos a ver. Vamos a ir con este a Berlín. De Berlín hay uno, ¿no? Sí, en Berlín hay el Remeocono. Remeocono, track, lo que es el Eduardo Rodríguez. Bueno, venga. Vamos a ir a Berlín. Hay que ir. Lo primero, hay que ir a Cargar. A Acres y de aquí vamos a Berlín. Go. Venga, tenemos GPS, así que este fuera. Venga, hombre, me equivoco. Este fuera. ¿Luces? ¿Cómo? Uf, qué mal está la gavira, ¿no? Estoy como muy cerca, ¿no? No sé. Pero es raro, tío. Go. Bueno, pues nada, pues vamos a Berlín. Vamos a Berlín, a ver si podemos enganchar eso, tío. O si no, pues ya me enteraré. Ya me enteraré de cómo se hace. Porque no tengo ni idea. Quisiera hacer, sí. Pero, bueno. Vamos a la fábrica, a coger a que los carguen. Este camioncito va muy bien. Mal este. Mira, o si ahora aquí... Hostia, se te cuenta, tú. Estoy muy cerca. Me da la sensación de que estoy muy cerca del volante, tío. Como hasta hace... Este otro día se hemos estado manejando de todo. De todo. Menos lo nuestro, de todo. De todo es caro. Noto mucha diferencia. De un camion a otro se nota diferencia, ¿eh? Eso está muy poco claro, lógicamente. He estado hoy viendo... Hay un juego de camiones, pero son camiones chiquititos. Y he estado a punto de comprarlo. Pero... Como que... Está aún... El desarrollo. Y la gente como que se está quejando de que, bueno, tiene bastantes fallitos. Entonces... Sí, te sale más barato ahora que de nuevo. Pero... No sé, no me ha convencido. No me ha convencido, la verdad. Y... Está un pelo de cogerlo, pero... No, no me ha convencido. Como que aún tiene muchos problemas de sonido. Tiene muchos problemas de... GPS. De ruta. Tiene problemas de golaía. Con los vehículos... Que hay a tu alrededor. Por así decirlo. Tenía que tirar un fallito y no me he atrevido a cogerlo, la verdad. No me ha convencido nada. Nada, nada, nada. Vale, pues vamos con nuestro camión y con nuestro remolque. Así que... Genial. Vamos a cargar. Que no sé dónde estará. Estará cerca ya. No estaré muy lejos. Estaba... Era cerca. Y me he encontrado con el evento este así de... He abierto el juego y digo, ah, voy a hacer una rutina. He abierto el juego y me he encontrado con el evento ahí de repente. Eh, ¿esto qué es? Y como siempre, en los eventos tengo unos problemas. No me entero de nada, macho. No me entero lo que tengo que hacer. Y me suele costar... Cogerle el hilo, tío, al evento de las narizas. Así que... Bueno, no creo que... No creo que me dé tiempo a hacerlo, pero... Ahora, de momento, yo he dicho siempre lo mismo. No, no creo que me dé tiempo y al final los he hecho todos. Vale, me he dicho este a Berlín. Voy a mirar. A ver si hay alguno más chulo. No. Este me mola. Coliflores. Venga, échame la coliflores. Tenemos que vincular... Allá. En la primera puerta. Hostia, la poli. Yo no he sido. Pues va a ser. ¿Qué sabe? ¿Qué se sabrá? Vamos a ponernos un poquito más a la derecha y rectos, por favor. Venga, vamos a ir más o menos bien. Vale, despacito... pero con buena letra. Eso, se endereza. Al final, me he ido mucho. Ahí, carga. Cárgame. Me he hecho una sistecita. Venga, sigue la ruta hacia el siguiente destino. Perico... Vamos a Berlín. Hay un evento en Berlín. A ver si conseguimos hacerlo. Bueno, en Berlín no hay un evento de diez rutas de un equipo Racing. Por lo visto, yo entiendo que somos... Vale, que hay un evento Racing y que tenemos que llevar los vehículos a todos los eventos o algo así. Molaría, ¿no? A mí se me hace esa película en la cabeza. Somos el equipo... Somos un... Necesitan... Necesitan un camión con un remolque para llevar el equipo de ciudad en ciudad para los campeonatos de rally. A mí me vale. A mí me cuadra eso, tío. Me cuadra bastante. La película esa que me acabo de montar. Molaría, ¿no? Estaría guay. Yo tengo que ir a Berlín. Cargar el equipo. Bueno, descargar esto, perdón. Cargar el equipo y llevarlo a la siguiente ciudad, ¿no? Que haya campeonato. Molaría, que te cagas. Es que... Tengo... ¡Ustia! Se me ha ido la carga, tú. ¿Pero qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? No me te obligadas, tío. ¿Pero cómo se me ha podido ir la carga? No puede ser. No me ha hecho daño, pero menuda cabezada. Me ha pegado, tío. Me he quedado... ¿Cómo se me ha podido ir ahí? Es seco, tío. Hostia, que susto me ha dado. ¿Esta es container? Pues está el camión perfecto. No tiene ningún daño ni nada. Cero, 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 cero. A ver, ¿molaría este juego? Es que yo para el Eurotrack tengo mil ideas. Mil ideas. ¿No? ¿Molaría? Pues que se te irían desgastando las ruedas. Que se desgastan. Pero yo creo que no hay ningún efecto. ¿Molaría? Que se te irían desgastando. Que tuvieras igual problemas de pinchazos. Que se te patinara más fácil. Que se te iría el camión más fácil. Con las ruedas desgastadas. Que no agarra bien. Todo ese tipo de cosas. Yo lo habría implementado en este juego. Pero... O sí, o sí. Como... A ver, y ese sistema está hecho. O sea, los juegos de carreras. Los juegos de coches de conducción. Tira, 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 tira. Serás... Mamón. En los juegos de conducción están implementados. Eso es... Eso se puede implementar en un juego de... De este tipo, perfectamente. Sin ningún problema. Vale, no hay... Ruta más rápida, ¿no? Venga, treinta. Mira, de que estamos muy cerca del volante. No sé, ¿qué dices? Estamos muy cerca del volante. No, hombre. No te pares. Nos quedas luego. ¡Go! Vamos a ver. Setenta, ¿no? Ragnaros. 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 O sea... No sé quién es. A ver, ya. Vale, pues... No estaba muy lejos Berlín. No había mucho. ¿Cuánto había exactamente? Cuatrocientos kilómetros. Cuatrocientos kilómetros. No, estaba cerca. Medio horita estamos allá o menos. No he mirado carretera, así que vamos a ir por otra pista. A tope. Además, este camión es muy bueno para eso porque acelera enseguida. Enseguida se pone a la velocidad máxima y eso se nota mucho. Eso se nota mucho, mucho. ¿Cómo va la música de directo? Vale, se oye un poquito, que es lo que me interesa. Tampoco sea un collazo. A ver, que me ponga los cascos. Hostia, que frenanza. Aquí alguno se ha comido la valla, eh. Venga, pues bueno, pues hoy hemos jugado al juego de caza. Hemos jugado al juego del caza tesoros que hemos tenido problemas con la nueva actualización. He mandado un correo, por cierto, he mandado un correo a la empresa diciéndole que le he sacado una foto a la pieza que daba el bug. Y se lo he mandado a la propia empresa con el fallo. Y a ver si lo arreglan, tío. 3,7 GB de actualización y total que viene una primera pieza y se lo bugea al juego. Se me ha bugeado dos veces. Y dos veces, lógicamente, con la misma pieza. Que hemos desenterrado. Así que a ver si lo soluciona rápidamente. Todo lo rápido que pueda. Eso puede ser simplemente que no lo han dejado. Hostia, cuidado. Que no han dejado la pieza desactivada, ¿sabes? No han hecho esa pieza bien y el tema de identificar la pieza. Tú cuando encuentras una pieza en el suelo, pues la identifican. Cuidado que hay aquí. Un personaje. El personaje, pues la identifican una pieza. Pues dice, esta pieza tal, tal, tal y vale tanto. Y el estado en el que está, pues es estado bueno, estado malo. Y el juego, por lo que sea, esa pieza. No la han activado. Para que la detecte el juego. Y es una putada. ¿Quieres hablar antes tú? ¿Yo? Yo. Y cuando la consigues la pieza, cuando la encuentras, pues, como no está activada, pues se mugea el juego. Se para, se cuelga. Y no la detecta. Y ahí te quedas. Como un lelie esperando. Esperando a que pase nada. Porque no pasa nada. Se queda colgado el juego. No es que se quede colgado el juego. No es que se quede mugeado. Sino que no detecta la pieza esa. ¿Por qué? Porque no la han metido, no le han metido lo que sea. Los parámetros o lo que sea. Y eso es lo que digo. Le he mandado un correo. Le he mandado la foto de la pieza que falla. Y a ver si, a ver si la arreglan lo antes posible, por favor. Que a mí ese juego me gusta bastante, la verdad. Y hemos jugado también al Far Cry New Dawn. He terminado las 7 expediciones. ¡Veta la porra! ¿A cuánto vamos? Pues, hostia, que es 40 tú. Aquí va a 71. ¡Hola, Martín! Sí, 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 sí. Así es. Y bueno, ya me han dado el correo. Les he mandado el correo y la foto. Así que, ahora sí lo arreglando. ¡Hostia, otra vez! Se me ha ido, tío. ¿Qué pasa aquí? Se me va el camión, macho. Y Far Cry New Dawn, pues ya ha hecho las 7 expediciones y ya se ha acabado. ¿Algún día igual subo alguna expedición de dificultad a todos y tal? Que sí, que me molan. Sí. Rullosísimo. Esto es muy orgulloso. Y ya, subiré, subiré alguna vez en cuando. Hoy a la noche jugaremos al The Division. Tengo unas ganas. Tengo unas ganas. Una gran locas. Tengo que jugar al The Division. Hoy lo probaremos. No sé qué hora. Yo creo que tarde. Yo creo que sobre la toce o así. Tengo unas ganas. Madre mía. No sé si lo he dicho, pero tengo unas ganas. Quieto, Leo. Que tengo la vuelta otra vez. Aunque tampoco me importa mucho. Tengo 2.700.000. Viernes 13. Muy buena. Pero... ¿Cuál de ellas? Es que hay muchas de Viernes 13. A mí me encantan esas sagas. Viernes 13. Luego la matanza de Texas. Halloween. Cuidadito, ¿eh? Cuidadito, ¿eh? No, 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 no. Viernes 13 del 2010. No, 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 no. No, no, no sé cuál será exactamente ahora. Pero seguro que la he visto. Una que te recomiendo mucho es Halloween 2.0. Muy buena. A ver, ¿este qué? Me está haciendo aquí tapón. ¡Hasta luego nunca! Me ha acojonado. Me lia uno. Y va a hacer ahí la 13-14. Los caballos. Este, ¿por qué va haciendo tapón, tío? Es una carretera de 70 y va a 50. Ahora no viene nadie, ¿no? No, ahora no viene nadie. Pues venga, zapatilla, para qué te quiero. Zapatilla. Pesado, tío. Qué lento es. Que sí, hombre. Que sí. Que no vamos a ver el dormir. Otra, bueno, es que de miedo te podría recomendar muchas. Quiero ver la de cadáver, tío. Uf, la pintaza. Madre mía, qué miedo. Esa sí que da miedo. Cadáver. Mira un poquito el trailer. Esa la quiero ver, a ver si la cuerdaña por ahí la veo. Esa me moló mucho. Cuando vi el trailer. Esa es nueva, ¿eh? Todavía no está para... No está para ver. O para ver bien, claro. No para verla ahí de cine de malas maneras. Para verla bien. Para verla toda guapa ahí. Cadáver. Este año. 2019. Yo estoy bastante al día con las películas de miedo. Bastante, bastante al día. Nada, pues si tienes miedo te vienes aquí al canal. Vamos a ver. Y te pones a ver The Division. Y ya está, solucionado. Y ya está, solucionado. Y ahora va a picar la curiosidad de ver cuál es. Cuál es exactamente esa de The Division XIII. Me ha dejado la mosca detrás de la oreja. Porque seguro, seguro, seguro que la he visto. Pero no me acuerdo, no me acuerdo cuál es. 2010. 2010, madre mía. No habré visto película desde el 2010. ¿Cómo era el kilómetro? ¿Cómo era el kilómetro? ¿3, 3, 3? ¿Cómo era aquella de kilómetro? ¿Cómo era el kilómetro? Yo no, yo he dormido. Yo he dormido. Que es raro. Que es raro que me quede yo dormido viendo una película. Que me guste, claro. Bueno, y que no me guste también. Porque es raro que me quede yo viendo una película dormido. Es raro, no es habitual que yo lo haga. 50. ¿Cuánto nos queda, tío? Venga, sacamos el borro y a ver si no lo lleva por delante. El IBQ. A ver, ¿qué dices? Tampoco me quedé de olvidar. No sé qué puedo decir. Ah, vale. Vale, que no te... No sé qué puedo decir. Yo creo que hay muchas. Por desgracia... ¡Hostia! ¿Y tú por qué frenas, mariquilla? ¡Mira! ¿Por qué me frenáis, tío? Sí, claro. Siempre que sean buenas, claro. Lo que decía, que películas malas de terror hay bastantes, por desgracia. Pero bueno, como en todos los géneros, ¿no? A mí me gusta mucho, mucho, mucho. De hecho, de terror ahora es mi género favorito de película. Las comedias me parecen horribles, tío. Me parecen malísimas. La verdad. Antes ya me solía reír. Antes sí que me gustaban y me solía reír más. Pero ahora, tío, es que son terroríficamente malas. No hacen ni gracia, macho. No hacen ninguna puta gracia. Te ríes más con una película normalita de humor que una película que la catalogan de humor. No te ríes nada, tío. Es una pasada. Son malísimas. Malísimas. Nueve mía Rhapsody, tío. La tengo pendiente. No... No me apetece verla. Me la ha recomendado mucho. Mucho, 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 mucho. Pero no termino de apetecerme verla. De hecho, creo que la tengo descargada. Creo que la descargué. Sí, esta buena es. Pues que me la ha recomendado... Pfff, bollón de gente. Pero... No termino de apetecerme. De hecho, se comenta que el pavo, el que hizo la película, va a hacer... O... O igual ya han hecho. Gira. Van a hacer gira. Eso se comenta. No sé si es un bulo o es verdad. O... Bueno, la verdad es que me da igual, ¿no? Pero... Sí, 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 sí. Ya... Ya lo sé. Pasas tú, paso yo o pasa el amor. ¿Qué pasa? De los tres primeros. ¿Qué hizo la peli? Se sacó información... De uno... De uno... De uno... Claro, claro, esto. Sí, claro, claro. Claro, claro, para hacer la película... Tengo que coger información real. Eso está claro. No vas a... Hablaría con los... Con los que vivieron, con él. Lógicamente. Bueno... Pues... Ya la veré, tío. La tengo pendiente, la verdad. Pero... No le cojo... Un rato que me apetezca. Hostia, ¿qué ha sido eso? Ese golpetazo. Vale, peaje. Ya la veré. Ya la veré. Ya la veré. Tengo... Tengo pendiente. Venga, chavalote. Te ha sido muy a la derecha, ¿no? Venga, chavalote. Hostia, vaya. Uh. Tranquilo. Soy un hombre bueno en todos los sentidos. Sí, pero estoy yo, compañero. Bebé, ¿no? Puedo ser intermitente. Puedo ser intermitente. Puedo ser intermitente. Freddy versus Jason. Hostia, que centrado lo eléctrico. ¿Qué estás con el móvil o qué? Vale. Bueno, pues os recuerdo un poquito. Estamos con nuestro camión. Y con nuestro remolque. ¿Vale? Este remolque nuestro. Estamos llevando... ¿Qué era? Lo que llevábamos. Pero no me acuerdo. Coliflores. Estamos llevando coliflores a Berlín. 9 toneladas. Y nos quedan... Mmm... 170 kilómetros. Ahí sí. Es muy fácil. Es muy fácil. Y sigue sumando, ¿no? Te llevo 40 y sigue sumando. Bueno, te voy a decir una cosa. Cuando me pague YouTube, te pago a ti. Así que nunca. De momento esto es pagar yo. De momento es eso. Y no creo que cambie a corto, ni medio plazo, ni a largo plazo. Los hobbies son caros, tío. No... ¿Qué tal la música, Martín? ¿Se oye guay? El rugby. y Scott y y y y y y y y y No, Platero no es. Vale, pues vamos a buscar a Berlín a ver si conseguimos hacer el evento. Hay un evento que han sacado un hombre. Vaya hombre, no me dejan ni bajar en la velocidad, tío. Ah, porque está aquí el gilipichi este. Este sí que me ha puesto la punta. Habría que verlo él, a ver a qué velocidad iba. No, Renau. Renau. Qué chulo. Clavo. El culo lo tiene clavo. Lo he pedido 308. Juliet. Esto es un lópez. A ver qué pasa aquí. Otro... ¿Qué es esto, tío? Son más raras. Está en la frontera. La duela esa, en la frontera. Qué despacio, eh, tú. A 50. Pues siempre súper rápido. Pues siempre a toda pastilla, macho. No sé cómo lo hago. Ahora entiendes por qué me llevo todas las señales en el farming, ¿no? Porque ellas me tienen manía a mí y yo a ellas. Y no hago caso a ninguno. Y ahora es cuando me di mi sitio. ¿Tienes que meter a la derecha o me cago? Eso es que me da tiempo. No. 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 Sejuego en el canal ahí haciéndome un video en la calle. Y con un 308. yo creo que es algo recíproco yo no puedo con ella si ya no puede conmigo a ver si va a tener que salir aquí y la liamos yo creo que si no 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 salgo aquí no a ver si puedo hacer el mongol me paso la salida que no sería la primera vez el mongol auto va a ir metiéndome que luego no me dejan mira el troglodita este es un descapotable vamos a seguir por aquí para no molestar mira es que no te pagues en el lado de la circulación hombre nos tenemos que salir aquí verdad que si berlín berlín panda o barbeña que ha dicho berlín fiat panda o fiat barbeña fiat barbeña fiat barbeña salió mucho mejor cochazo y sin mirar he salido y sin mirar hostia 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 para 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 es por aquí a la izquierda el sead barbeña ha sido mejor no el panda tampoco fue malo pero negro si negro a mí me gusta el negro pero mate tío el negro mate yo creo que mola el negro mate está elegante si el color que más se vende es el rojo y no sé por qué pagará más seguro porque se verá menos o porque es que no lo sé se me hace raro seguramente sea porque es el que más se vende ah por deportivos en serio no juegas pues no sabía rabiosa que esto para joder manda huevos cuanta tontería rojo deportivo tomate la narices a ver si hay ahora algo de lo que yo busco contratos externos vamos vale vamos a ver como es el evento alguien sabe cómo va el tema del evento porque no tengo ni idea tío yo sé que tengo que hacer un viaje desde berlín pero no sé pero no sé cómo pero no sé cómo este 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 es es rodríguez este es uno pues ya está blanco y botella lo vamos a hacer ahora mismo además ahora mismo lo voy a apuntar y todo para saber que ya lo veis revoco sí, sí, son camiones de carreras de camiones para ver si revoco con con track resi en rodríguez parís Genial Pues comenzar la entrega Antes aceptar el contrato Tienes que descargar el revolcador y aceptar el contrato Ok Yo lo apunto todo tío Porque tengo una cabeza por melón O tengo un melón por cabeza Mejor dicho Tengo una cabeza por melón Un melón por cabeza ¿Sería lo mismo? ¿Sería parecido? Yeah Mira, este es el camión que compite Qué guapada Hostia, qué guapada En serio, tío Yo quiero estos remolques tolayo Me gustaría pilotar Yo, no sé, no me acuerdo cómo se llamaba aquel juego Que yo piloté Eras piloto de camiones Carrera de camiones Y la garé La garé la carrera, tío Vea que nos vamos París Paradas a descansar Hostia, no hemos dormido Mil kilómetros Quince horas Vale, genial Venga, vámonos Vamos a ver No veo nada, tío Por aquí no viene nadie Por aquí tampoco Cuidadito Vamos a ver la valla Nada, sin problema Giramos todo Qué guapada, tío Aquí yo no tengo garaje Tengo que venir al Tengo que venir a las zonas, tío Yo creo que tengo que venir aquí Al final lo he hecho Del vuelo track Sí, del vuelo track, ¿no? Sí, sí, del vuelo track Vale, vale Del vuelo track Genial Venga, viajecito Viajecito a París Fle Fle es lo de los heli Lo de los helicópteros Lo de los aviones La empresa de aviones Un melón por cabeza Es un melón Para cada uno Una cabeza Pero el melón Una cabeza Cabeza de adelante Bueno, cabeza más grande Podría ser una sandía Cabeza de sandía Hoy tenías que haber Id a ver a Juan Carlos Primero Marco este ¿Qué me estás contando, tío? A ver, ¿qué me estás contando? No sé quién es Juan Carlos Está contando, chaval No me interesa para nada Venga, 60 Sí Hostia, brilla mucho, ¿no? No sé, le ve como mucho brillo Así se ve mejor Mate La pantalla sin iluminar No sé por qué Normalmente lo llevo así Siempre Y no brilla tanto, tío Pero brillo la pasada El GPS brilla mucho No sé Así se va a quedar Sí, seguro que la he escuchado Ahora no me acuerdo Exactamente Hace muchos años que no escucho yo Bueno, miento Están últimamente Echándolos mucho en la radio Sí Ah, ¿es nueva o no? Si es nueva no No me suena Si es nueva o no Pensaba que decía Es de las viejas Claro, si es nueva o no No me suena Aunque Lo que te digo Están echándolo mucho En la radio últimamente Ska Ska, Ska, Ska Pero el band del obrero Es del apoyo A recordar Vale, cuidadito Mira, me he pasado Me he pasado para dormir Que fallo, tío Bueno, más adelante hay otro Fallo Fallo brutal Me está La luz me está matando, tío Me está pegando en toda la cara Toda la jeta, tío El sol Como molesta La verdad es que mola ese efecto de De deslumbrar Vale, a ver si no me paso ahora la La salida Para la La gasolinera Para dormir Vale, estamos haciendo una entrega Del evento Del Del track Carreras Racing track Llevamos El camión Llevamos el camión Y pues todo lo que El taller El móvil El móvil Está Buavísimo Y todos los ruidos Inimaginables Que os ponéis a hacer Está buavísimo Está que se rompe Revoconor Revoconor ¿Cómo es? Revoconor Cuidado, tío No Revoconor Está el camión Buavísimo Quiero hacer el evento Ha empezado Bueno, no sé cuándo ha empezado el evento Y no sé si he entendido mal Pero creo que eso Cuidado, eh Cuidado, cuidado Que hay atasco Porque hay atasco, tío ¿Qué pasa? ¿Ha habido algún accidente o qué? Venga, chavales Daos vida, leches Y no sé qué estaba diciendo Estaba enseñando el remolque, ¿no? Venga, Martín Nos vemos Por aquí estaré Tengo Son mil kilómetros Una horita, más o menos Sí, por ahí Así que a gusto La verdad que tenía ganas De hacer el evento este, tío Lo he visto y me ha gustado El tema de las carreras Me ha volado Ha pasado Ha parado ahí Los maderos ¿Cómo molesta el sol, macho? Ay, me ha pasado Vosotros en el directo igual Nos dais un poco más apagado Pero, hostia, yo lo veo Me da Super brillo A ver si encontramos la gasolinera Si no Logramos en la multa Sí, aquí está 500 metros Genial Llegamos justillos, ¿eh? 300 metros 200 metros Y así sucesivamente Vamos a repostar Ya que estamos, lógicamente No me rayes la pintura Que esta gente No me vuelve a contratar Nos abrimos Y nos cerramos Genial Venga, vamos a llenar el depósito Y a dormir Ahora se quedará Para ver si lo critico Mira, ya empieza Empieza a cerrar los ojos Venga, a ver ¿Me habéis dejado sitio o no? ¿Dónde? ¿Por qué, tío? Aquí Vale, sí Sí, me habéis dejado sitio Me habéis dejado tantos sitios Que no hay nadie Siquiera Ah, por aquí Uy, olva algo Vamos a aparcar bien Que no molestemos Ah, ahí está, güey Ahí está A dormir Que ya va a ser dura Entonces No hay nadie Así que nos piramos Viajecito guapo, eh A Francia Voy a mirar Es que el perono Viene uno ahí a lo lejos Pero bueno Que se espere Nos da tiempo de sobra Hostia, qué ilusión Me ha hecho ver El remolque este Del camión, tío Me ha hecho Un pollo de ilusión Lo estaba antes buscando Y no lo he encontrado Yo pensaba Ya decía Ya no hago ni de broma Pero mira Ya he acabado el viaje Y no lo he podido hacer Me ha hecho ilusión La verdad Las 5 y 20 de la mañana Así que tenemos Todo el día Para llegar Eh ¿Cuántos kilómetros Tenemos? Mil 885 Vale, ya hemos hecho Los 200 Cuidadito, eh Hemos hecho El piloto es Es Rodríguez ¿Será el piloto? Truc Rusting Truc Hostia, cuidado Cuidado, cuidado A ver, a ver, a ver A ver Ya me la está liando ¿Qué es esto, tío? ¿Qué es esto, tío? Ya la está liando Compañero ¿Qué le habrá pasado Al compañero este Que se ha parado ahí Seco, tío? Algún problema Habrá tenido Ahora han metido Cositas Como puede ser Obstáculos Por así decirlo Como este, por ejemplo Que de repente Te encuentras un camión Parado en medio De la autopista Y dices Frenazo Atasco Habéis visto antes Atrás que también Ha pasado lo mismo Atasco Ocho o diez Coches ahí Atascados Hemos tenido que salir Al tercer carril Bueno, no En el del medio Hemos solucionado, ¿no? Sí, en el del medio Creo que hemos solucionado Los coches ahí Adelantando De malas maneras Madre mía Luego accidentes Bueno, los accidentes Las multas Y todo eso Ya es de antes De atrás Eso ya es de De la anterior Actualización así Gorda Que hubo Me he entrado Y había actualización Por el evento Seguramente sería por el evento Así que Genial Y la verdad es que Este juego Es muy Lo tiene muy 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 mimado Lo cuida mucho Lo actualiza Cada dos por tres Actualizaciones Eventos ahí Bastantes La verdad El último evento Que hice Fue en navidad O sea Estamos hablando Hace tres meses Cuidado que veo Luces por ahí Encendidas Hay un camión Adelante Así que Están haciendo Un poco de tapón No Ya se Se normaliza La circulación Y lo que os decía El último evento Fue en navidad Así que Hay eventos Más o menos Cada tres meses Hay un evento Así Todo guapo De momento He conseguido Hacer todos Espero no Espero que este No sea La extensión Venga Vamos a cambiar Cuanto pasa Aquí Cuidado que están frenando Venga No os despistéis Vale Ya está Ya han cogido velocidad Ah bueno Que ese sería Un tramo de 80 Y luego se pone El a 110 Voy a cambiar de carril Para no No molestar Genial Y bueno Vamos a hacer este viaje A ver si no hay Ningún problema Y quiero hacer todo Son 10 Son 10 viajes Y si no he entendido mal Espero que no sea Espero que no sea Porque si no No me va a dar tiempo Ni de broma He entendido que son Tres días Solo Pero espero que no Espero que no sea Tres días Porque no me va a dar tiempo Seguro De hecho Si son tres días Haré este viaje Y como mucho Igual otro Espero que no Espero que sea Más tiempo Me gustaría hacerlo La verdad Me gustaría hacer Los 10 viajes Al principio del directo He puesto los viajes Desde la ciudad En que se salen Así que Podéis verlo Al principio del directo Los 10 viajes Y la compañía Con la que Tienes que hacerlo De hecho Yo tengo aquí La segunda pantalla Tengo la foto De los viajes Le he hecho una foto Una captura Y tengo los viajes En foto Para que no se me olviden Para no estar mirando Cada dos por tres Tener que mirar Qué viaje es Qué viaje no es Tal cual Lo tengo ahí la foto Y ya está Lo miro rápidamente Me he pegado un ratillo Al principio del directo Porque es que no sabía No sabía Lo que tenía que hacer He estado buscando Esos 10 viajes Y no he visto Ninguno de ellos Tienes que estar En la ciudad Para que te salga En la ciudad Que te recomiendan Y te pone From Desde Berlín No sé qué Bueno Lo tengo aquí Los puedo leer Si queréis Los tengo aquí Desde Praga Desde Bahrein Desde Stuttgart Desde München Desde Berlín Desde Bremen Desde Kohl Desde Bratislava Desde Frankfurt A Main Y desde Amsterdam Esos son los 10 viajes Que hay que hacer Tienes que estar en la ciudad Como nos ha pasado a nosotros ahora Tienes que estar en la ciudad Y ya de ahí Ahí ya te sale El viaje Cada ciudad hay un viaje Así que mola Quiero hacerlos todos Los 10 Cuidado eh Que viene uno lanzado Y nos cambiamos Hostia Me he cambiado Justito eh Ahí está Se quita ahí todo guapa, ¿no? Cambio. Bueno, la musiquita está chula, este programilla, esta página está chula, tío. Lo único que hay que tener cuidado con esta página, porque tiene música con copyright y tiene música sin copyright, tiene de ambas, hay que tener cuidado, tiene tres pestañas y de las tres pestañas son dos con copyright y una sin copyright, entonces tienes que buscar la música, lógicamente, de la que no tiene copyright, aunque bueno, yo he colgado de las tres, he colgado con copyright y sin copyright. Habremos hecho ya bastantes kilómetros, ¿no? Trescientos, sí, trescientos cincuenta largos, ¿eh? Bueno, no hay prisa, cuando lleguemos llegados, no tengo ninguna prisa, lo vamos a hacer de tirón, lo vamos a hacer en técnico. Así que, nos iremos a las dos horas, sí, por ahí andaremos, dos horas fácil. Hemos estado una hora para ir a Berlín, y luego de Berlín a... ¿a cuál era? Joder, no me acuerdo, a París, leches. A París, pues, otra hora. Así, y más a gusto que un arbustote, la verdad que tenía ganas. No sabía que jugar, aquí iba a jugar, que no me acuerdo, he dicho de jugar a otra cosa. No me acuerdo, no me acuerdo, me he dicho de jugar y no me apetece, me apetece más Eurotank. ¡Pum! Yo soy muy de así, soy muy de lo que me apetece y punto. No me han dado tonterías. Ni me toca a este, ni me toca al otro, ni mierdas en milagres, el que me apetece. Al final, lo mejor, como más disfrutas. Ah, bueno, sí, es verdad, he dicho de jugar a este una horita, pero bueno, ahora sí nos ha complicado, porque como ha salido el viento, pues, he decidido hacer dos viajes seguidos. Pero bueno, la idea era hacer un viaje y luego jugar al Farming. Pero bueno, el Farming, pues, ya jugaremos más tarde o mañana. No hay problema. Hombre, me gustaría jugarlo hoy. Y a la noche de Division, a no sé qué hora, seguramente sobre las doce. Sobre las, no sé, yo calculo que como ayer, sobre las doce, jugaremos a The Division, por primera vez. Juego nuevo que se viene al canal. The Division, además le tengo unas ganas. A ver si lo hacemos en uno para jugar a dos, para subir el dos. Que le tengo más ganas que en uno, claro, lógicamente. No, no, le tengo las mismas ganas, porque el uno no he jugado, y el dos. Entonces, he jugado la demo. Entonces, jugué la demo y la verdad es que, la, la demo no, la, la meta abierta. Jugué y la verdad es que me encantó. Me lo pasé como un enano. Muy guapo, muy guapo. El de Division 2. Al uno no he jugado nada, cero. Cero patatero. Al dos y llegué al nivel tres, fue, nivel tres, me parece que fue. Bueno, tenéis vídeos, tenéis vídeos en el canal. Lo subí, subí lo que, lo que jugué, lo subí. Así que en el canal tenéis, tenéis todo lo, donde llegué, lo que hice, la misión que hice y tal y cual. Hice dos o tres misiones, que parece que hice. Una con jefe, con jefe de los tochos. Esa la hice, cuidao, que tú, pasa, 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 una la hice solo y otra la hice con multiplayer, con tres compañeros. No, con los compañeros creo que hice dos, dos misiones, con más gente. Solo hice una y dos con más gente. La verdad que me moló, me moló con más gente, me moló. Y vamos ahí los cuatro, ahí, y fuego. Me moló mucho con más gente, la verdad. Muy chulo. Cuidadito, que voy a tener que volver a cambiar, ¿verdad? Y The Division, pues bueno, eh, bueno, lo que quiero comentar es que The Division, tanto en uno como en dos, me lo voy a tomar, con calma, disfrutar del juego. Como hicimos con el Tom Clancy, me encantó. La saga Tom Clancy, bueno, Tom Clancy, si todos son Tom Clancy, pero vamos, el Winlands. Hicimos el Winlands y me encantó. Lo hicimos tranquilitos a gusto, saboreándolo, disfrutándolo a muerte. Lo disfruté como era uno, la verdad es que me encantó. El Winlands es un juegazo. Me gustó muchísimo, y The Division le tengo muchas ganas. Lo poco que he visto, y lo poco que he jugado del 2, para mirarse. Así que, por lo menos con ganas lo voy a pillar, eso seguro. Espero no, que no me den fraude, claro. Y hemos acabado hoy, Far Cry New Dawn, lo hemos acabado ahora, a la tarde. Y a raíz de eso, vamos a empezar The Division. Y cuando acabe, eh, causa justa 4, jugaremos al Far Cry 4. Que lo tengo sin jugar, y la verdad es que no tenía pensado jugar. Porque como es... hemos jugado al 5, hemos... Bueno, yo jugué al 3, luego del 3 pasé al 5. Me salté el 4, porque el 4 lo había visto jugar. Pero, como ya hace tanto tiempo que lo vi jugar, y ya no me acuerdo, no me acuerdo de las misiones, no me acuerdo de nada de lo que vi. He decidido que lo voy a jugar, la verdad. Llevaba tiempo rondándomelo en la cabeza, y he decidido que sí, que lo voy a jugar. Y tengo ganas, tengo ganas de... de pillarlo. Y... pues eso, jugamos al 3, Far Cry 3, jugamos al 5, y ahora hemos jugado New Dawn. Y... y me daba rabia no haber jugado al 4, la verdad. Me daba un poquito de rabia. Joder, lo jugué al 3 y no jugué al 4. Cuatro de los cojones. Pues... sí, lo vamos a jugar. Lo único, el 3 no lo tengo subido al canal. El 3 lo jugué antes de empezar a subir... Bueno, el 3 lo jugué con la Play. Aunque ahora, ahora había una oferta bastante buena de... De la compañía de... de Far Cry, de la saga de toda. Están todos en oferta. Así que, si queréis, si tenéis pensado comprarlo, ahora es buen momento. Ahora están bastante rebajados. Ahora están muy bien de precio. Muy, muy, muy bien. Yo me he pillado el 4 con un DLC por 13 euros. El juego valía un 12... no, por 14 euros. El 4. El 4 vale una pasta. Todavía está carete. Y estuve mirando también para comprarme el de... Far Cry Primal. Pero no me acaba de convencer. No, no, no. No me convence. Ese sí que lo he visto jugar entero. De principio a acabar. Acabarlo. Ese sí que vi el final. Y de ese me acuerdo. De ese me acuerdo... Me acuerdo... De mucho. De todo, ¿no? Pero sí de mucho. Y... No. No me mola. No me convence. Me encantó verlo, eh. Me encantó verlo jugar. A mí me suele pasar mucho con los juegos. Que me gusta verlos jugar. Pero luego hay juegos que no me gusta jugarlos. O sea... O sea... El mismo juego. Me encanta verlo. Pero no me gusta jugarlo. O no me apetece jugarlo, ¿sabes? No sé. Es algo raro. Y yo creo... Lógicamente yo creo que es porque... Si lo veo jugar, ya se me corta el rollo. Ya... Ya... No, no. Ya no me apetece jugarlo. No sé. Lógico, ¿no? Yo... Yo... Y por eso muchas veces... Bueno, muchas veces no. Siempre... Si voy a jugar a un juego... No, no veo nada. No veo nada, 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 nada. Lo veo, pues bueno, lo típico, ¿no? El trailer cuando lo enseñan... Y ya está. No veo... No veo gameplays. No veo... Nada de YouTube. No veo nada del juego. Del 4, pues lo que os digo. El 4 sí que lo vi jugar. No todo. No... No entero. Y... Bueno, ya no me acuerdo. Tengo... Tengo... Tengo una misión. Tengo imágenes de alguna misión, pero vamos... No... No me acuerdo de la misión. De lo que había que hacer, por ejemplo. Que dices... Joder, ¿se te ha ayudado? ¿Se te puede ayudar a hacer la misión? No. No me acuerdo. Y eso me mola. El no saber lo que tengo que hacer. Es que si no, no tiene gracia. Así que eso me pica bastante para jugarlo el 4. Si me acordaría de las cosas, no lo jugaría. No lo compraría seguro además. Cuidado, eh. Y he cogido el DLC de Urk. Hay un DLC. Bueno, hay varios. Hay 4 o 5 DLCs. Y uno de ellos es el de Urk. Que... Bueno, los he tenido en los 3. No, los 3 juegos. Bueno, en el 3... En el 3... Me parece que no sale en el 3. Hostia, 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 hostia. Cuidado, cuidado. En el 3 no sale Urk, creo. Sale en el 5. En el 4... Sale también, por lo visto. En el 3 no me acuerdo que saldría. No estoy seguro. Yo creo que no. Y el 4 no sé cómo irá. No sé si llevabas... Compañía. No sé si llevabas... Como en el... Como en el 5 o en el 4. No sé si llevas gente contigo, la verdad. En el 3 no recuerdo. En el 3 creo que no llevabas a nadie contigo. Yo en el 3 creo que ibas solo. En el Far Cry 3. Que erais... Erais... Erais dos hermanos. Con unos amigos. En plan de vacaciones. En plan de veraneo. Y... Yo creo que ibas solo. Yo creo que en el Far Cry 3 no llevaba... No llevaba nada. No llevaba a nadie. En alguna misión, pues igual te acompañaba alguien y tal. Pero no. No, no, no. De forma... Ay, a ver si me da tiempo. No me pique, no me pique, no me pique. No me pique. La leche que te han dado. Colisión. Se estoy embarcando, tío. Me ha hecho daño. ¡Ah! Me ha dañado la carga, tío. Estas con... El remolque. Estas container. Bueno, ahí me he despistado. Me he despistado un poquito. Pues eso, lo que decía. No sé si... No estoy seguro de si en el... En el 3... Bueno, no estoy seguro, no. Estoy casi convencido de que no. De que ibas solo. Pero bueno. Y en el 4 no sé cómo vas. En el 4 no sé si vas con más gente. Luego, en el 5 sé que vas con 2 personas más. Vas tú y 2 compañeros. Y en el... En el... New Dawn vas con 1. Con un compañero. Con 2 igual es un poquito chitao. Escucha. A ver. Me voy a dar. Dame otra vez. Pasar las leches. A ver. Pasaré. Aeropuerto, Liege. Hostia, cómo volan, ¿no? Las letras. Que ha hecho letras, chaval. Hostia, hostia, hostia. Cuidado. Cuidado, 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 cuidado. Casi la leo, ¿eh? Aquí podemos ir a 90, ¿vale? Así que vamos a ir a 90. Casi la leo ahí, ¿eh? Casi me llevo ese por delante. El evento este, pues a ver si me da tiempo a hacerlo. ¿Cuándo jugué yo antes de ayer? No me acuerdo cuando jugué por última vez en el brutal. Y esta mañana ha entrado. Y había la actualización de esto. O sea que esto es reciente de hoy. Y sobre todo a ver cuántos días dura el evento, claro. Como dure... Como me ha parecido entender. Tres días, ni de coña. O sea, no lo hago ni de broma. Vamos a cambiar antes de que venga aquel que viene volando. Cabrito. ¿Se ha cambiado de carril? ¿Será cabrito? Lo voy a intentar adelantar por la derecha, pues sí. No, pero será para meterse... Por la derecha. Pensaba que me estaba haciendo la 13-14. ¿Y este? Pero yo me he pegado, tío. ¿En serio? Pero yo... Pero yo... No, está bien. Me había dado la sensación de que iba pegado. Ya vamos haciendo mucho el tonto, ¿eh? Con la camarita. Al final... Al final aliaremos, parda. Cuidado, ¿eh? Zola de húmulas. Cuidado con las historias estas que te hacen tres de daño, ¿eh? La mierda esa. Pisar un cacharro de esos... Te hace bastante, bastante daño. Venga, ¿90? Sí. Tope. 90 la velocidad máxima... Leal. Pueras... 90 la velocidad máxima que podemos ir con el camión. Es cierto que le puedes quitar el limitador y puedes ir a la velocidad que quieras. Pero bueno. 90 la velocidad... Yo se lo tengo puesto. Pero... No le he quitado... El límite. Y bueno, y luego depende del remolque que lleves. Si llevas un remolque de plataforma es a 80. No puedes pasar de 80. Y creo que hay algún remolque a 70. Algún remolque especial a 70, creo que era. Creo que sí. Me suena de que sí, que a 70 algún remolque. Y eso lo respeto siempre. Yo si llevo un remolque de 80, 80 máximo. Y si llevo un remolque de 70, 70 máximo. Y eso te cuesta algún desgusto porque sueles llegar tarde. Depende que... Depende de que si es un envío urgente o lo que sea, llegas tarde. Pero bueno, eso el juego no lo tiene bien asimilado, ¿no? O sea, si vas con un remolque limitado a 70. Te tendría que dar un poquito más de tiempo, ¿no? Él te marca. Él te lo cuenta según la velocidad de la vía. Y te da luego un margen. Pero claro, si el remolque te permite ir a 70, pues no puedes ir a 80 la velocidad de la vía. Y claro, si es un viaje corto, pues seguramente llegas bien. Pero si es un viaje largo... Por ejemplo, imagínate que vamos por aquí con un remolque de 70. Malo, mal rollo. Vas a 20 kilómetros menos de la velocidad de la vía. O sea, no llegas ni de broma. Y me ha pasado unas cuantas veces. Bueno, ¿cómo vamos de combustible? Bueno, por la mitad. Sí, un poquito. Pero más de la mitad. ¿Y de sueño? De sueño vamos... Tres horitas. Vale. Nada. Continuamos. Paramos en la siguiente. Me la juego. Y siempre que me la juego, pierdo. Nos toca pagar butas. Y bueno, después de... Después de Far Cry, eso, The Division. Y después de Causa justa 4, jugaremos a Far Cry 4. Así que genial. Y después, pues no sé. No sé. Después ya no lo sé. Tengo juegos ahí pendientes, tío. Tengo bastantes juegos pendientes. Tengo, por ejemplo, The Room. Pendiente para hacer los tres. Entonces, hemos hecho dos y nos queda uno. The Room. No sé cuántas horas eran. Diez horas o cinco horas o no me acuerdo. Cinco horas creo que era. Son juegos cortos. Son juegos... Estos de Pundes de... Eso me encanta, tío. Cuidado, a la derecha. ¿Derecha, derecha? No, de derecha y el para adelante. Para adelante. París. Vamos a París. Y de esos tengo... De cinco o diez horitas, tengo bastantes. Tengo ocho o diez, seguro. Y aparte de Division, que ya lo tengo que comprar. El Far Cry, que también lo tengo que comprar. Far Cry lo compré ayer. El cuatro. No tengo pendiente ahora... Por cierto, están ahora... Ahora hay muchas ofertas en Steam. Para... Para comprar. Ahora es buena, ¿eh? Y hay juegos buenos. La saga Far Cry, la saga... Tom Clancy... Que creo que... La saga Tom Clancy también estaba en oferta. Había... Había unas cuantas ofertas. Y muy buena, la verdad. Y había... Había un juego que yo quería... Que yo quería... Y... Ahora estaba en oferta y no he estado mirando bien, bien, bien. Y nada. Al final no me ha apetecido. No, no... No lo he cogido. Al final no... No lo he cogido, la verdad. Y eso que estaba en ahora de oferta. Ofertas buenas. Vale, vamos a ver. Vamos a dejar pasar al autobús. Y... Tres. Tres juegos en... Que he eliminado. No, al final no me habrá apetecido... Cogerlos. Pero bueno. Unos... Se van y otros juegos ya venderán. No os preocupéis con eso. Juegos hay cientos. Cientos de juegos. Iremos subiendo poquito a poco todo lo que tengo. Y bueno. Y el siguiente así que yo creo que cogeré... El siguiente así más próximo será de división 2 seguramente. A ver si plan triple A y tal. Cuidado. Derecha. Sí. El siguiente pues eso, el de división 2. Y no sé. No sé si saldrá alguno entre medias. Igual sale alguno y cogemos alguno otro. Pero vamos. De división la verdad es que me dio mucha rabia porque yo lo quería haber jugado el 1. Que por cierto, vamos a jugar esta noche y seguramente sobre las 12 o así empezaremos. De división. Y a mí me ha dado mucha rabia porque lo quería haber jugado en enero. Entre enero y febrero lo quería haber jugado. Para cuando ha salido el 2. Haberlo comprado y haberlo jugado. De salida. Pero bueno, por temas que no pude de tiempo. No pude. Jugarlo en esas fechas pues se me ha retrasado y al final pues no hemos podido jugar al 2 de salida. Cosa que me habría gustado. Aunque bueno. Siempre he buscado excusas, ¿no? Ahí tiene fallitos. Tiene fallitos el 2. Ahora de salida ha tenido unos cuantos fallos. Pero bueno, no, no, no es excusa la verdad. No es excusa. Me habría gustado jugar de salida. Pero bueno, tampoco me preocupa porque lo vamos a jugar o sí o sí. Así que me da igual de salida que de entrada. ¿Cómo vamos de kilómetros? Ya tenemos que llevar un porrón de... Hostia, nos queda 100 solo. ¿En serio? Nos queda 100, tío. Nos hemos comido 2.000 kilómetros. ¿Cuánto llevamos? 1.44. Genial. Sí, sobre las 2 horitas estaremos. 1.000 kilómetros son aproximadamente 1 hora. Hostia, cuidado, eh. Que hay que parar a dormir. Pues aquí... 300 metros. ¿Pero ya hay para dormir? No me ha aparecido, eh. Bueno, yo creo que sí que habrá. Sí, sí que habrá, sí. Aquí suele haber casi siempre. Venga, lo de siempre. Combustible y dormir. Sí, 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 sí tiene, sí, para el parquete de camiones. El espejo. Casi le doy a la valla, eh. Y luego, pues, más adelante, la verdad es que no tengo ninguno pendiente. Iremos viendo, según vayan saliendo, la verdad es que yo, eh, no estoy muy puesto a día, la verdad, en los de los juegos. Y según vayan saliendo, la verdad es que tengo, tengo tres o cuatro pendientes. Hostia, lo hemos aparcado en Fire, ¿no? Tengo tres o cuatro pendientes que van a salir, pendientes de que salgan. Y en plan de Yonder, que ahora son las doce de la noche. En plan de Yonder, que a mí me gustó mucho. Así que, luces tengo, sí. Así que en cuanto salga, pues, cogeremos. Y luego hay otro, en plan Portal Night. Que también me encantó, una. Portal Night, pero yo creo que es sin crafteos, yo creo que es solo combate. Uh, cuidado, cuidado. No vive nadie, no hay luces, así que en el horizonte. No hay luces en el horizonte. Y luego eso, otro como de Portal Night. De combate. Que la verdad es que me llamó bastante la atención. Y de hecho, los personajes, lo que son los dibujillos, los muñequillos, son grabados al Portal Night. A ver si son muy bonitos. Muy llamativos. Y lo poco que vi, me gustó. Me gustó mucho. Y ese no tengo favoritos. Y en cuanto salga, catapult. A la saga. Ese tipo de juegos me gustan mucho. Portal Night. Y... Yonder. Esa nada. Estoy pendiente de... A ver cuando puedo... Maetai Portia. Que me la... Me la habéis recomendado mucho. Para que lo suba. A Time Portia. Y a ver cuando lo puedo subir. Tengo ganas. Tengo ganas de subirlo. Yo creo que sí, igual... Será el siguiente que suba, eh. París. Sí. Noventa. Sí. Ese después de... Far Cry. O de... O de Dimension. Eh... Caerá. Time Portia. Si no sale ninguno de los otros, claro. Si sale alguno nuevo, pues... Pues es el nuevo. Total, ya... Time Portia ya es viejo. Eh... Que lo suba poco más tarde, pues tampoco pasa nada. Prefiero subir uno nuevo. Lo antes posible que uno viejo lo antes posible. Lógicamente prefiero un nuevo. Pero bueno, poco a poco. Poco a poco iremos viendo lo que va saliendo. Iremos... Comprando y subiendo. La verdad es que muy desconectado, eh. El mundillo este de los videojuegos... No estoy nada, nada, nada al día. Pero nada, nada. Yo sé, los tengo favoritos. Sé que van a salir, pero no sé cuándo ni... Nada, yo ahí los tengo. Y cuando me diga... Ya está, eh... Para comprar Steam. Entonces lo... Lo compraré y... A ver, pues... Me avisan al correo y... Ya tienes... Para comprar Steam. Y tengo ganas, eh. Hay dos... Porque tengo bastantes ganas. Bastantes, bastantes ganas. Hostia, hostia. Es un peaje, animal. Animal, es un peaje. Cinquilla 30. Zapatilla. El coche... ¿Cómo le zumba al coche? París, derecha. ¿Tengo que cambiar? ¿En serio? Pues nada, oye, para adelante. Dice que vaya para adelante. Que por la París... La Nacional de París, no. Que vayamos por la autopista. Por nada, por la autopista. Qué gusto, eh. Buen viaje, tío. Ah, lo único... Claro, igual no tengo que entrar en París. Tendremos que ir al circuito. No sé. No sé exactamente cómo ir a esto. 90. A tope, ahí. No nos puede quedar ya mucho. Menos de 100 kilómetros, seguro. 50. Exactamente. Esto está hecho. No sé si vamos bien. Si vamos tarde. Si vamos... Ah, no, vamos genial. Ah, bueno, que este es el Wallotrack. El Wallotrack tiene bastante... El tiempo es real. Es casi imposible llegar tarde. Bueno, sí, hostias. El Wallotrack, yo creo que lo tienes que hacer en el día, ¿no? Porque si, por ejemplo, si empiezo hoy... Y mañana, 18 horas... Uf, mañana no me daría tiempo. Tendría que hacerlo mañana a la mañana. O hacerlo, empezarlo y acabarlo más tarde. Claro, son 18 horas, pero reales. De la vida real. Para que me entendáis. No es como el otro que tiene que se para. Se para el tiempo. Este no se para. Este sigue, sigue, sigue. Pero bueno. Yo como lo suelo hacer de tirón, tampoco me preocupa. Los eventos, sí. Los eventos los intento hacer de tirón. Dos horitas. Dos horitas. Ni tan mal. No te preocuparé. Vale, derecha, ¿no? A aeropuerto. Cuidadito. Cuidadito. Atasco. Rotonda. En la rotonda... Bueno, ahora no sé cómo estará... Bueno, tenemos prioridad, ¿no? En la rotonda yo no suelo poner los intermitentes. Porque si pones el intermitente... Mira, ya ha pasado. Si pones el intermitente, el coche que está en el Cega no respeta. Y te zumba. ¿Por aquí? No. Por aquí no. París no. Por aquí. Aquí sí que pongo para salir, sí, pero para... Por ejemplo, para estar girando en la rotonda no. Lo pongo así el intermitente porque os pegarán. De hecho, si no ponéis el intermitente en la rotonda, en toda la rotonda mejor. Cuidado que hay aquí un vehículo. Yo creo que me da tiempo. Sí. Mira, ya veo el destino. Esta no. Esta sí. Esta me gusta. Venga, VPC. Te sigo. Follow me. Cuidado. Derecha. Ya me he llegado, ¿eh? Hora... Sí, dos horitas. Claro. FL, aquí es. FRAE. La empresa de aviones. Aquí hemos hecho algún logro. En esta, con esta empresa. La verdad es que... Moró bastante. Me gustaron bastante. Uh, cuidado, apriete un poquito más. Que viene un compañero y le vas a molestar. Los bomberos. Venga, aquí es. Un poquito más adelante. Está la puerta. Punto. Aquí. Y aquí a la derecha tenemos el... Para parar. Ah, la puerta está en el lateral. Vale, vale, vale. Genial. Entramos en esta calle. Y no molestamos a nadie. ¡Abre la puerta! Tramos rectos. Para no llevarlo a la puerta puesta. Pues genial. Viaje cojoludo. Bueno, dos viajes cojoludos. Pero he pasado genial. Muy bien, muy tranquilito. Voy a gusto. Muy relajaditos. Como me gusta. Genial. Nos pagan una pasta, eh. Nos pagan 52.000 pavos, eh. Me cago en 10. Hostia. Mil. Me nos han dado bastante experiencia, eh. Logro. Mira, uno de 10. ¿Vale? Uno de 10. Y estos son los... Hemos hecho... Este. No, de Berlín, no. De París. De Berlín a París, ¿no? Sí, de Berlín a París. Hemos hecho este. Que sería Eduardo Rodríguez. Eso es. De Berlín. De Berlín a París. Eso es. Genial. Bueno, aquí nos apunto. Porque como soy un descabezado. Luego se me olvida y lo vuelvo a hacer y... Me quedo un montón. Como siempre. Bueno, pues lo vamos a dejar. Espero que os haya gustado. Subiré... Mañana subiré otro viaje, claro. Lógicamente. Es un evento. Hay que darle gallita. Hay que darle gallita. Evento OneTruckFamily. Aquí están los camiones que tenemos que llevar. ¿Cuál hemos llevado hoy? Este. Hoy hemos llevado este. El azul. Este es el que hemos llevado. Tenemos que llevar todos. Aquí hay cuatro. Y aquí hay cinco. Y aquí hay otro. Que no se ve un poquitín por aquí. Está todo este delante. Aquí están los 10 camiones, ¿vale? Que tenemos que llevar. Y hemos llevado el azul. Este. Genial, hostia. Este es americano, ¿eh? De morro americano. Y este también. Y este no lo sé porque yo no lo veo. No lo sé. Yo diría que es morro americano también, ¿eh? Pero no estoy seguro. 100%. Y luego, pues aquí te dice lo que te regalan, ¿vale? ¿Qué? 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 Accesorio interior de cabina. Esto. Archivo. No sé. Esto no sé si está dentro de lo que sé. Luego, especial. No sé qué. Acceso interior de cabina. Que ya lo hemos dicho. De racing track. Un ascensorio interior. Que sería, pues yo que sé. Una cabecita de camión. O tenemos uno de rally. De coche de rally. Pues igual nos regalan una cabecita de camión. O yo que sé. O un banderín. O una taza. O una gorra. No sé. Una copa. Una copita. Igual nos puede regalar también. No sé. Y una preciosa pintura. Inspirada en el rally. Que podrá ser, pues, una de ellas. ¿Cuál? No lo sé. O igual nos regalan todas. Que no creo. Dice que una. Paine John. Nos regalarán una de ellas. Supongo que al azar. O igual nos regalan todas, ¿eh? Si nos regalan todas, vamos. Palmas por las boleras. Así que, genial. Genial. Bueno, pues nada. Pues os mando un saludo. Espero que os haya gustado. Y adiós.